Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión como pueden ver ya traemos la segunda parte de estos videos Básicamente está dividido en dos y es para cambiar la ROM o convertir a ROM global nuestro Xiaomi Básicamente este método nos funciona para cualquier Xiaomi En este caso yo lo voy a hacer para el Redmi K40 Gaming o para convertirlo a Poco F3 GT Como vieron en la primera parte es la de abrir el Botloader Por lo cual si no han abierto el Botloader no hagan este método Tienen que abrir primero el Botloader obligatoriamente Entonces váyanse al primer video Está aquí abajo en la descripción para que puedan hacer ese método y continuar con este Y pues bueno básicamente les voy a mostrar como se instala la ROM de la forma más segura posible Recuerden que yo no me puedo hacer responsable de los posibles daños O cosas que lleguen a hacer con este método Yo simplemente les muestro como se hace Y pues bueno ya corre bajo usted la responsabilidad Por lo cual les pido que lo hagan con mucho cuidado Simplemente vean todo el video si lo van a hacer Y pues bueno háganlo bajo su propio riesgo Vamos allá con el video amigos Pero antes de comenzar con el video recuerden que estamos haciendo un sorteo Un pequeño sorteo que se acaba el día 21 de Agosto Por lo cual aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link del video El enlace del video en el cual tienen que entrar y dejar su comentario con su usuario de Instagram Y seguir los pequeños pasos que se hacen en ese video Así es que amigos pues vayan allá a hacer este sorteo Y espero que puedan ganar, mucha suerte Y bueno amigos bienvenidos a esta segunda parte Como pueden ver aquí ya básicamente tenemos nuestro Xiaomi Con el Botloader abierto Muy importante como checan ustedes que si tengan el Botloader abierto Pues básicamente cuando ustedes lo apagan y lo vuelven a encender Aquí les debe aparecer lo que es un candadito desbloqueado Como pueden ver ahí, ahí a mi me aparece Ese candado que se ve ahí Ese candadito abierto es básicamente el que nos indica que el Botloader está abierto Entonces bueno una vez que ya corroboraron que si tengan ese candado Se van a ir a su equipo, a su computadora Y básicamente se van a ir a esta página que les voy a dejar en la descripción En la cual van a descargar el Xiaomi Flash Tool o Mi Flash Que básicamente es la herramienta oficial de Xiaomi La cual es para instalar ROMs en nuestros teléfonos Entonces bueno se van a descargar la que diga New La más actual que sería en este caso esta de aquí Para mi caso ustedes se descargan la más actual Y pues bueno yo la voy a descargar aquí por Mediafire Y bueno vamos a dejarla por ahí descargando Después de esto también lo que ustedes tienen que hacer es buscar la ROM La ROM de su teléfono como tal Este tutorial le sirve para cualquier Xiaomi básicamente Que disponga de una ROM global o de la ROM que quieran instalar Yo en este caso voy a instalarme al Redmi K40 Gaming O sea lo voy a convertir en un poco F3 GT Entonces simplemente busco Redmi K40 Gaming Pueden buscar como tal la ROM o lo que yo hago es me pongo el nombre del dispositivo Que es este y escribo después Mi Firm Que esta página básicamente siempre nos tiene las ROMs más actuales De los teléfonos Y como pueden ver aquí me sale el modelo Este de aquí Y aquí van a buscar cual ROM es la que quieren Obviamente yo no quiero la ROM china Es la que ya tengo Yo quiero o la global O la europea O la que sea En este caso ahorita no hay como tal una ROM global Pero la ROM de India Nos tiene lo que es el idioma español Entonces se van a descargar la que se llame Siempre la que se llame Fastbot estable O sea esta de aquí Y pues simplemente le van a dar aquí en download Y se van a ir a la página de descarga Todo esto se descarga directamente desde Xiaomi Así es que no se tienen que preocupar Y pues bueno ya simplemente le damos en descargar Y como pueden ver nos va a empezar a descargar aquí la ROM Muy importante que ustedes revisen que el archivo termine en .tgz Esto quiere decir que la ROM está correctamente Y pues ya simplemente Pues esperan a que se descargue Yo tengo el internet muy jodido así es que va a tardar Y bueno como pueden ver yo aquí ya descargué básicamente lo que es el Mi Flash Ya se me ha descargado En este caso yo les recomiendo pues hacerse un folder Y que ahí metan todo Y pues bueno yo ahí voy a meter lo que sería el Mi Flash Y listo como pueden ver ya tengo aquí el Mi Flash Y también tengo lo que es la ROM La ROM en archivo .tgz Como pueden ver es un archivo .tgz Entonces para la ROM simplemente le dan clic derecho Y le dan en extraer en Y extraen lo que es la ROM Se les va a extraer esta carpeta Como pueden ver Y dentro de ella está la otra carpeta Que es ya la que nos contiene todos los archivos Por lo cual esta carpeta que nos contiene todos los archivos La van a copiar Y la van a pegar en la raíz de su disco local C Y simplemente pues esperan a que se pegue Recuerden que para extraer lo que es la ROM Para que le salga así como a mi Deben instalar el software conocido como WinRAR Si no tienen WinRAR simplemente se van y descargar WinRAR Y lo instalan Y listo, es un programa gratuito Simplemente lo instalan y listo Y bueno como pueden ver aquí a mi ya se me copio Todo lo que es el contenido al disco local C Tenemos que tener todos estos archivos de aquí O sea a ustedes en su ROM puede variar Pero tenemos que tener este que se llama Flash All Este de aquí Y la carpeta que se llama Images y todo esto Y bueno una vez que ustedes ya tengan esos archivos Ahora si se van a ir a lo que es el Mi Flash Como pueden ver yo aquí ya lo tengo Es básicamente el software Y simplemente lo vamos a ejecutar Este que dice XiaomiFlash.exe Vamos a ejecutarlo Este software Aquí nos dice que por favor instalemos unos drivers Simplemente le van a dar en Install Esto es para que les reconozca el teléfono correctamente Instalan esos drivers Si a ustedes no les aparece esto de los drivers Pues quiere decir que ya los tienen Y como pueden ver después ya aquí nos aparece este mensaje Que significa instalado según mi traductor Entonces ya podemos aquí cerrar esto Y como pueden ver aquí ya está básicamente lo que es el Mi Flash Es importante que ustedes sepan esto Es muy importante ya que esto puede dañarles el teléfono Estas opciones de aquí de abajo como pueden ver Está la que dice Clean or Unlock Que esta nos va a bloquear el Bot Loader Es muy importante que nunca utilicen esta opción Jamás deben cerrar el Bot Loader de su teléfono Si le van a cambiar la ROM Porque eso va a dejar que el teléfono no arranque Y se quede en un loop infinito Que no se va a poder reparar fácilmente Por lo cual en cuanto ustedes abran el software Cámbienlo a Clean all O sea a esta primera opción de aquí Y pues bueno ahora si se van a ir aquí a Select Y van a buscar en su disco local C Lo que sería el folder donde ustedes tienen la ROM Como pueden ver yo aquí tengo mi folder Simplemente damos en Aceptar Y como pueden ver aquí ya nos aparece el Flash al .bat Este de aquí Es muy importante que este esté seleccionado Le dan ahí en Clean all Y ahora si van a apagar su Xiaomi de nuevo Recuerden que lo tienen que apagar desconectado Y una vez que ya está apagado Lo van a encender con el botón de volumen abajo Y el botón de encendido Básicamente todos los Xiaomi que yo sepa Se meten en modo Fastbot de esta manera Si no nada más busquen como se mete su dispositivo Y pues bueno ya aquí en Fastbot Lo conectamos Y ahora si ya conectado Le van a dar aquí en Refresh Como pueden ver aquí ya nos aparece el dispositivo Hay que verificar Ya tenemos seleccionada la ROM correctamente Ya tenemos el dispositivo Y hay que corregir y verificar Que siempre tengamos la opción de Clean all Ya tenemos todo esto Entonces ya podemos proceder a darle al botón de Flash Y pues bueno Ahora si simplemente hay que hacer changuitos Nada no se crean No va a pasar nada Si ustedes hicieron los pasos correctamente Ya pueden ver Está flasheando aquí Entonces simplemente no hay que moverlo Ni desconectarlo Ni nada por el estilo Quédense esperando a que se haga todo el proceso Y listo Tendrán su dispositivo con su ROM global Y listo amigos Como pueden ver aquí ya arrancó Como pueden ver ya aquí me aparecen las letras de Poco Porque ya convertimos en un Poco F3 GT básicamente Como pueden ver acá me dio un error Pero no se preocupen Siempre y cuando sea el error del Cheek Point No tendremos ningún tipo de problema Eso se debe a la configuración del software Pero como pueden ver Pasados ya Fueron 305 segundos los que tardó en flashear Pues ya simplemente hay que esperar a que arranque Y ahora les muestro como es que va Y listo amigos Como pueden ver aquí ya me arrancó el dispositivo Ya nada más hay que poner nuestro Wi-Fi Aquí yo básicamente ya me he conectado Y simplemente ahora hay que poner la contraseña de nuestra cuenta Y esperamos Y una vez ya activado Como pueden ver Ya tenemos aquí la ROM de la India Ya que básicamente nos acepta todos estos idiomas Como pueden ver son demasiados Es básicamente una ROM global Inglés, catalán, no sé qué más Y español que es el que nos interesa De igual forma yo estaré analizando Y haciendo un video más a detalle De lo que es esta ROM de la India Para que vean ustedes Qué tal va en este teléfono Pero como pueden ver De momento nos trae todo lo de Google Sin ningún tipo de problema Tenemos aquí la ROM MiUI 12.5.4 con Android 11 Todo está ya aquí en español Trae nativamente todas sus apps de Google Todos sus servicios de Google Para no tener problemas Y pues básicamente Podemos instalar cualquier cosa Y tener inclusive también la app de temas Tenemos los super wallpapers Y demás cosas que se gozan En los Xiaomi's globales Esto también está en lo chino Pero bueno La mayoría de ustedes Incluyéndome también a mí Queríamos lo que es la ROM global Y básicamente así de esta forma Tan sencilla podemos tenerlo Y así es como se ve amigos Y bueno amigos Como pudieron ver de esta manera Tan fácil pueden instalar la ROM global En su Redmi K40 Gaming Convertirlo a Poco F3 GT O en su defecto Si ustedes lo hicieron Para lo que sería otro teléfono Xiaomi Pues de esta forma fácil y sencilla Van a tener ya lo que es Su ROM global Muy fácil Muy rápido Muy delicadamente sencillo Por lo cual pues bueno Si les sirvió el método Si les gustó el método Cualquier cosa Háganmelo saber por aquí abajo Igualmente cualquier duda que tengan Si yo puedo les ayudaré Y si no La comunidad aquí Puede que les ayude Y pues bueno amigos Espero que les haya servido Que les haya gustado No olviden dejar sus likes Comentarios Cualquier cosa por aquí abajo Nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo